Bien, dices tú que necesitas ánimo si estás en racha, ¿no? Vamos a, lo suyo sería quitarnos de en medio, un lo pierdes todo y un dividir por dos, para ir tranquilitos. Poquito a poco. ¿No? Venga. Bueno, te voy a cantar, ¿me dejas? Ah, hombre, por favor. ¿Puedo salir un segundito por si... Claro, tú puedes hacer lo que quieras ya, es si esto ya es tuyo, en dos días has hecho... Mira, yo no soy carnavalera de disfrazarme y esas cosas, pero sí de copla, de calle. Entonces, hay una que a mí me marcar como, yo tú sabes que quiero el dinero... ¡Canta, canta! Bueno, pues una comparsa que se llamaba El Brujo. Vale. Y decía, mira niña, ten en cuenta que yo soy un aprendiz, si no sale a la primera lo tendré que repetir, porque está preparando un conjuro, es un brujo. Un pito de caña, arcardero, viento de poniente, vengan las murallas, los bracitos del puente, la luna por la caleta, las torretas, y remueve, remueve que esto se saca abajo. ¡Tacita de mis entrañas, otra vez me has embrujado! ¡Olé! Pero, o sea, ¿no siempre tiene que haber cachondeo? No. Ah. Estaba yo esperando el chacarrí, la retranca, la rima, el cuple. Claro, eso es el estribillo de un cuple de una comparsa. La comparsa son las serias, entre comillas. Ah, va, 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 sí, vale, vale. Ah, mira, mira, si es que nos paramos de aprender cosas, en Ahora Caigo, amigos. Cinco oponentes para el duelo final, ¡vamos!